Gracias, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es miércoles 29 de mayo. Estamos saliendo en directo, son las 10 de la noche aquí en Miami. Acabo de llegar hace un momento de Bogotá. Anoche llegó a Bogotá desde Caracas el presidente electo legítimo de los venezolanos Enrique Capriles. Nada más llegar a Bogotá, tuvo la gentileza de concederme una entrevista. Hacia las 10 y media de la noche Enrique Capriles y yo reunidos en un hotel de Bogotá, un discreto y elegante hotel de Bogotá, el Hotel Portón, grabamos una entrevista intensa y apasionada. Así comenzó mi entrevista con el presidente venezolano Enrique Capriles que se reunió hoy con el presidente colombiano Juan Manuel Santos anoche en Bogotá. Para mí es un gran honor recibir aquí en Bogotá, en la cava de llegar, al presidente electo de Venezuela Enrique Capriles. Presidente Capriles, buenas noches. Muchas gracias, Jaime. Bienvenido a Bogotá. Muchas gracias. Yo quisiera aprovechar para saludar a todos los venezolanos que están en la Florida. Aprovechar esta cámara que sé que tienes una audiencia formidable de venezolanos. Saludar a todos los venezolanos que nos van a ver y bueno, todo mi cariño, todo mi afecto. Agradecerles el haber ido desde la ciudad de Miami hasta New Orleans para darme su apoyo. Dos veces ya. ¿Piensa ir pronto a Miami a visitarnos? Sí tengo previsto, Jaime. Y bueno, estábamos por hacer la entrevista. Quiero ir personalmente a agradecerle a la comunidad de venezolanos allá el esfuerzo que hicieron el 14 de abril. Creo que amerita buscar un tiempo e ir personalmente a darle las gracias a toda la gran comunidad de venezolanos que hay en la Florida. ¿Qué lo trae por acá, por Bogotá? ¿A qué ha venido el presidente Capriles? ¿Se va a reunir con el presidente Santos? Bueno, el día de mañana, temprano sí, yo voy a iniciar, Jaime, y así lo había anunciado, unas visitas internacionales para plantear el caso, nuestra lucha, lo que estamos ahorita en este momento viviendo los venezolanos. La situación que me toca a mí, además, lidiar, en ir a Colombia, voy a ir a Perú también, voy a ir a México, voy a ir a Brasil. ¿Aspira a reunirse con los presidentes de estos países? Jaime, donde me reciban, siempre va a haber alguien que los reciba a uno, de eso no tenga ninguna duda. Y bueno, esta serie de visitas se inicia aquí en nuestro hermano país de Colombia. Está previsto mañana, a primera hora, conversar con el presidente Santos, voy a ir también al Congreso, voy a atender a todos los medios colombianos que han estado muy atentos en lo que ha sido el desarrollo de todos estos acontecimientos en nuestro país. Sí, voy a ver también al grupo de venezolanos que está ahí, una comunidad muy grande, ha ido creciendo de venezolanos aquí en Bogotá, en Colombia. Nunca hubiésemos pensado venir a Colombia y encontrarnos tantos venezolanos, porque recuerda que era al revés, eran los colombianos que iban a Venezuela. Bueno, las cosas han cambiado, pero sí, voy a ver al presidente Santos y voy a hacer una visita institucional y después regreso a Venezuela. El presidente Santos fue criticado aquí por el uribismo principalmente, por asistir a la toma de posesión de Nicolás Maduro. ¿Usted como presidente legítimo de Venezuela sintió que hizo bien el presidente Santos de ir a convalidar moralmente la posesión de Maduro? Bueno Jaime, yo siento, y más tú como peruano, yo quiero echarte el cuento, yo quiero echarte el cuento, ¿no? Bueno, fíjate, las elecciones se dieron el domingo 14 de abril. Allí, pues bueno, hubo un resultado, ya tú conoces, yo dije que aquí hay que hacer una auditoría, que hay que revisar el proceso con todos los elementos de la votación. La máquina emite papeles, la máquina emite un acta de escrutinio y hay un cuaderno de votación. Bueno, yo he pedido una auditoría, como se pide en cualquier país donde hay democracia, donde el sistema electoral tiene que ser, digamos, acompañado de la transparencia. Bueno, ese domingo el candidato del gobierno aceptó además, dijo, yo acepto, ¿quieren abrir el 100%? Abrimos. Lo recuerdo perfectamente. Lo recuerdas perfectamente. El día lunes corrieron a proclamar a Maduro. Apurado una proclamación. Creo que nunca en la historia de nuestro país una persona electa es proclamada 14 horas después, 12 horas después, atropellado. Bueno, ese día nosotros mantuvimos la misma posición. El día martes se llevó al Consejo Nacional Electoral solicitudes en todo el país pidiendo la auditoría. El día miércoles yo suspendí una movilización en Caracas. Y el día miércoles, pues bueno, nosotros planteamos al país y al mundo que nuestra auditoría está basada en la ley. Entonces, el día jueves se convoca una reunión de emergencia en tu país, en Perú, encabezada por el presidente Humala, que es presidente pro témpore de UNASUR, una reunión de urgencia. Iban los presidentes a reunirse a Lima. Yo estaba, Jaime, prácticamente con el pie en el avión para irme a Lima, para llegar a la reunión de UNASUR, para plantearle a los presidentes reunidos en UNASUR que nuestra petición de auditoría tenía que acompañarse. Entonces, el presidente Santos, y debo decirlo públicamente, fue uno de los presidentes absolutamente receptivos en llevar el mensaje a UNASUR. En pedir la auditoría. En pedir la auditoría. Como también era la posición del presidente de Chile, como también era la posición del presidente de Perú, como era la posición de casi todos los presidentes, salvo dos, te los digo, Argentina y Bolivia. Que decían, bueno, ¿por qué auditoría? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Entonces, lo que quiero decirte, para responderte esa pregunta, en UNASUR, en Lima, donde yo no voy porque el Consejo Nacional Electoral estaba deliberando, en Lima, el CNE produce una, digamos, da una respuesta y dice, sí va a la auditoría. Y eso hace que el documento que se llevaba para UNASUR, donde el presidente Santos era también, llevaba, era, digamos, y llevaba esa línea de la auditoría, pues cambia el documento en UNASUR en Lima y se acuerda, más bien, un reconocimiento a que se vaya a celebrar la auditoría. Eso cambia todo lo que era la toma de posesión el día viernes. Es decir, que yo no, yo creo que en ese acto formal, digamos, dado que sí iba a ser una auditoría, yo no lo veo más allá de eso, Jaime. Yo no lo veo más allá de una formalidad. Yo no creo que los actos formales, yo creo que es muy importante diferenciar la legitimidad de la legalidad y la formalidad de la legitimidad. La legitimidad, Jaime, no se compra ni con fotos, ni con actos protocolares. La legitimidad a un gobernante la da el voto popular, en donde hay democracia. Entonces, yo lo que te digo, yo no siento que esa visita ni del presidente Humala, ni del presidente Santos o la presidenta Dilma, el ir al acto de juramentación... ¿Decepcionado o traicionado? Para nada, Jaime, porque al final yo creo que quien está en la lucha por la verdad, por la transparencia, porque el país conozca y el mundo conozca la transparencia del proceso electoral, eso no lo anula, ni lo enfría, ni lo calienta una foto protocolar. Esa no es mi visión de la política. O sea, yo paso largo sobre esos temas. Yo no me agarro de la forma, yo me agarro del fondo. Y yo estoy luchando, es por el fondo, Jaime. Sin embargo, presidente Capriles, las fotos también son importantes, son elocuentes en política. Por ejemplo, que mañana, aquí en Colombia, el presidente Juan Manuel Santos se reúna con usted, es un gesto político muy significativo. Y espero que el presidente Humala y el presidente Peña Nieto y la presidenta Dilma también lo reciban a usted, porque me parece que es una manera de expresar solidaridad con la oposición democrática venezolana que ha sido burlada. Permítame hacer una pregunta conceptual, presidente. Y voy a seguir tozudamente, majaderamente, llamándolo presidente Capriles, porque para mí, usted es el presidente de los venezolanos. Y para la mayoría de los venezolanos también, pero como dicen, estamos en búsqueda de... ¿Cómo se siente usted? Porque usted es un hombre que ha ganado unas elecciones y que ha sido burlado. Le han robado una elección. ¿Cómo se siente usted? Mira, Jaime, yo con los años, yo empecé esta carrera a los 26 años, ¿no? Y me tocó, como dicen, te contaba antes de iniciar el programa, bueno, la toma de posesión. Yo conocía al presidente Chávez, yo era el presidente de la Cámara de Diputados. Y con los años he ido desarrollando, creo yo, algo que llaman la paciencia. La paciencia que es amarga, pero que da frutos dulces, ¿no? Distinto a lo que dice el gobierno venezolano, yo no creo que por tratar de querer andar más rápido significa que lleguemos a donde queremos llegar, ¿no? Yo estoy en el proceso de construcción de un cambio en Venezuela. Yo quiero que la base, el piso de esta casa que estamos construyendo, tenga piso sólido. ¿Qué te quiero yo decir? Mi lucha, Jaime, es constitucional, democrática, pacifista. Yo la llamo una lucha gandiana. Yo estoy desenmascarando uno a uno lo que los poderes y lo que nuestro pueblo, yo no sé si tú sabes ahora cómo el pueblo llama a estos que están allí, los enchufados. Los enchufados. Los enchufados, claro. Los enchufados. Porque, Jaime, de repente tú lo tienes muy claro, pero en Perú hay muchos peruanos que creen que las instituciones venezolanas funcionan. O hay personas aquí en Colombia que creen que la Corte Suprema es autónoma o que el poder electoral en Venezuela es autónomo. Entonces, yo, esto lo estamos llevando, tú dices, ¿cómo me siento yo? Bueno, yo estoy en una lucha contra el poder, contra el abuso, pero esa lucha para mí, o sea, la forma como yo la estoy planteando, es que yo lo que estoy es construyendo una mayoría. Yo ya soy mayoría en Venezuela, pero esa mayoría tiene que seguir creciendo y los venezolanos somos enemigos de la violencia porque la violencia es lo que nos tiene en la violencia, en la criminalidad. O sea, nosotros vivimos sitiados en Venezuela. Nosotros vivimos prácticamente un toque de queda, Jaime. En Venezuela mueren 50, más de 50 venezolanos todos los días por la criminalidad. Entonces, imagínate que a la violencia le sumes tú una violencia política que es la que promueve el gobierno. Entonces, yo creo que esto es una lucha, como te digo, gandiana, pero también de inteligencia. No el que, tú lo sabes, no el que alza la voz, el que grita más fuerte, es más inteligente. ¿No tiene miedo, presidente Capriles, de ser el homicidio número 51 todos los días en Venezuela? Es decir, miedo tenemos todos en Venezuela, Jaime. Cada día que... Miedo tenemos, sin duda alguna, a esa violencia. Ahora, lo que yo no le tengo miedo es a la verdad. A esa sí no le tengo miedo, ¿no? Entonces, cuando tú me preguntas de eso, yo no le tengo miedo al gobierno, ¿no? Porque para mí el gobierno es la mentira. Y si el gobierno fuera la verdad, yo le... Bueno, digamos, oye, tendría yo un problema, ¿no? Ya que hablamos de la verdad, usted se juega la vida por la verdad, ¿no? No, absolutamente. Aquí donde me ves, es así. Mis respetos y mi admiración por eso. Esa es mi lucha. Pero, ¿cuál es la verdad respecto de la naturaleza del gobierno de Venezuela? ¿Es una dictadura? Mira, es un gobierno, dependiendo como quieras entrarle, ¿no? Porque... Pero me parece que usted prefiere no decir que es una dictadura. Es que es una... Es un sistema que se comporta, por ejemplo, como el gobierno tilda la oposición de fascista. Cuando tú ves al gobierno, las actuaciones del gobierno son claramente fascistas en muchas cosas. En otras, no son democráticas. Entonces, claro, tú pudieras decir, bueno, dependiendo como tú quieras dibujar al gobierno, Jaime, porque yo puedo ir a Venezuela y, bueno, cada día hay menos medios de comunicación, pero yo puedo reunir en una plaza y hablarle a mis seguidores, ¿no? Eso no... En una dictadura, de repente, tradicional, eso no podría ser. O alguien no pudiera hablar mal del gobierno. O alguien no pudiera expresarse a través de las redes. Entonces, tiene cosas... Este modelo fracasado, un modelo además... Tú sabes que esto todo está como tratando de... Ellos tratan de tapar todo con un tema de la izquierda. Yo digo, bueno, abramos el debate. A mí ese debate me encanta. Abramos un debate entre la izquierda y el progresismo. Por ejemplo, yo estoy... Esa es la bandera que yo estoy levantando. Y además, no solamente espero que sea en Venezuela, sino que esto se extienda a toda nuestra América Latina, porque estos gobiernos autoritarios que cambian las constituciones, que hacen trajes a la medida... Bueno, estamos viendo que hay otros que están siguiendo esa línea. Entonces, bueno, este es un gobierno que sobre la base de la izquierda dice que es social, que es a favor de la reivindicación de los pobres, a favor de la justicia social. Y cuando tú lo ves en la práctica, es todo lo contrario, ¿no? Entonces, claro, sobre la base de la justicia social, atropellan sobre la base de esa fachada, ¿no? Entonces, calificarlo, yo creo, si tú me dices... A mí esto me parece mucho como un castrocomunismo, ¿no? Pero fíjate, Jaime, de estas grandes contradicciones. Tú sabes que la palabra nuestro libertador, el padre de la patria, Simón Bolívar, que es de todos, bueno, nosotros tenemos gente en el gobierno que se dice marxista y también se dicen bolivariano. Entonces, tú sabes, oye, o usted es marxista o usted es bolivariano. Entonces, están llenos de contradicciones, Jaime. Y hay otra cosa que yo sí te comparto, Jaime, porque tú conociste también a Hugo Chávez. Con la muerte del presidente Chávez, se cierra un ciclo en Venezuela, Jaime. Y se abrió otro ciclo. Y el 14 de abril se dio un cambio en Venezuela, Jaime. Independientemente de que yo esté sentado aquí, tú me llames presidente, yo no haya podido, como decimos los venezolanos, no cobramos. Pero, independientemente de esa situación, me refiero ya del ejercicio de la presidencia, el país tuvo un cambio el 14 de abril, Jaime. Porque lo más poderoso que construimos el 14 de abril es que hubo casi un millón de seguidores del presidente Chávez que votaron por mí. Y eso es la señal más clara del cierre de un ciclo y el inicio de un nuevo ciclo en Venezuela. ¿Cuántos votos le adjudicaron oficialmente al final? Mira, la diferencia que anuncia el Consejo Nacional Electoral son 220 mil votos. Yo calculo que la diferencia a nuestro favor, o sea, yo digo por eso los cuadernos de votación. La gente que nos está viendo, ¿qué significan los cuadernos de votación? Después que usted pasa por la máquina, pone la huella, aprieta el botoncito, le sale el ticket, y usted lo mete en la caja, usted pasa al único instrumento que personaliza el voto. Usted marca su huella, digamos con la tinta, y usted firma. Y además usted tiene que firmar en el renglón donde aparece su nombre. Eso es, digamos, un libro que es, con una computadora se imprime el cuaderno de votación. Lo han hecho a mano. ¿Qué han hecho con esos cuadernos de votación? Eso es lo que yo estoy pidiendo, muéstrenmelo. Sí, pero no los han mostrado, ¿no? Bueno, los tiene el CNE, los estoy pidiendo a través del Tribunal Supremo. Esa es la lucha en la cual estoy ahora. Pero los han destruido. No, no los han destruido. Existen físicamente. Sí, cómo no. Bueno, tiene que preservarlo el Consejo Nacional Electoral. Ahora, yo pido los cuadernos, ¿por qué? Porque de acuerdo al universo, a la cuenta nuestra, nosotros calculamos que la diferencia a nuestro favor puede estar por el orden del medio millón de votos. Es decir, ¿cuántos votos más le habrán sumado a Maduro? Estamos hablando alrededor de 600 mil votos más. Tú miras, bueno, Capriles, ¿y cómo puedes tú comprobar eso? Dame los cuadernos de votación. ¿Cuál es la mejor señal, Jaime, y las personas que nos ven, que el triunfo es nuestro, es que no quisieron hacer la auditoría? Eso es el gran tema. Eso es lo que yo, y cuando tú me dices sobre el presidente Santos, sobre el presidente Humala, sobre los presidentes de UNASUR, se burlaron de ellos. Jaime, se burlaron de ellos. Y precisamente porque Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, se ha sentido burlado por Maduro, es que hoy recibió al presidente legítimo, Enrique Capriles. Lo que ha desencadenado críticas tremendas de Elías Jawa, que ha dicho que la relación entre Venezuela y Colombia se va a descarrilar, y del propio Diosdado Cabello, que ha trinado en su Twitter, que el presidente Santos ha puesto una bomba en la relación con Venezuela. Pero yo creo que Santos está tratando de corregir de esta manera el error que cometió cuando fue a la toma de posesión de Maduro. Yo sí creo, y en esto discrepo del presidente Capriles, que Santos no debió ir. Piñera, por ejemplo, que ya había caído en la trampa de ir a la reunión de UNASUR en Lima, Piñera no fue ese viernes a la toma de posesión de Maduro. Yo creo que Santos no debió ir. También me parece revelador que el presidente Capriles no quiera llamar una dictadura al régimen de Maduro. Prefiere llamar a ese régimen un gobierno autoritario. En ese punto discrepo. Yo creo que Maduro no es el presidente de los venezolanos y es un dictador, un usurpador. Para terminar, me parece muy revelador, luego seguimos con la entrevista y nos va a explicar Capriles cómo es que operó el fraude, cómo es que le asignaron 600 mil votos falsos a Maduro, cómo es que Maduro no llegaba siquiera a 7 millones de votos. Pero sí me parece muy revelador esto, que Enrique Capriles me haya dicho anoche en Bogotá, yo saqué 7 millones y medio de votos y Maduro en los cómputos reales no llegaba ni a 7 millones. Regresamos con eso después de la pausa. Gracias. Gracias. Gracias.